Así es, muy buenos días. Pues mire, en medio de un intercambio de disparos, la policía de Cundinamarca neutralizó a un ladrón y capturó a otros cuatro criminales señalados de secuestrar a una pareja de adultos mayores y también a uno de sus trabajadores dentro de su propia finca en medio de un robo. Pues estos delincuentes amordazaron a estas tres personas, las golpearon también para poderse llevar joyas, dinero en efectivo y también camionetas de alta gama. Pero gracias al accionar de la policía y la comunidad que avisó de manera oportuna, se logró que estas personas fueran liberadas y también se recuperaran los elementos de valor. A quienes les causaron varias lesiones de consideración, procediendo a amordazarlos y a hurtarles varios elementos como joyas, dinero, equipos electrónicos y una camioneta de alta gama. Al llegar a la finca, nuestros policías fueron recibidos a disparos. Después de una reacción oportuna, logran capturar a estos delincuentes, a quienes les incautan cinco armas de fuego, tres pistolas y dos revólveres y munición para la misma, logrando de esta manera salvaguardar y restablecer la integridad de las víctimas. De la misma forma fueron recuperados todos los elementos hurtados. Y es que en medio del accionar de la policía, cuatro delincuentes resultaron lesionados y uno resultó muerto en medio de este intercambio de disparos. Las autoridades también les incautaron a esta banda delincuencial al menos siete armas de fuego con las que amordazaron a estas tres personas. Continúen entonces con más información de arriba Bogotá que sí le responde la ciudad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis. Visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.